¿Qué más da si te vas ahora? ¿Qué más da si te vas mañana? Si te vas, si te vas de buenas Si te vas, tal vez de malas ¿Qué más da si de todos modos Siempre estuve triste y aunque no te fueras Para mí, para mí te fuiste Pues ya no, pues ya no te quiero ¿Qué más da si te vas mañana? Me quedé tan solo, que perdí la cuenta De mi larga espera, pero qué más da ¿Qué más da si de todos modos ¿Qué más da si de todos modos Me quedé tan solo, que perdí la cuenta De mi larga espera, pero qué más da ¿Qué más da si de todos modos